Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión, pues ¿por qué dos mejor que una son? Pues ¿por qué dos mejor que una son? El Panda Celoso Me pregunto qué nos trajo el tío para celebrar las fiestas. ¡Wow! Es un poeta Zoom super dupe de intergaláctico. Y tiene su propia torre de lanzamiento para que puedas lanzarlo al espacio. ¡Wow! ¡Genial! Espero que me haya dado uno igual. ¡Mamá! ¿Quieres cambiar? ¡Por supuesto que no! ¡Ups! Está celosa. Ese es su problema. ¿Qué tienes ahí, Ragú? ¡Oh, mira eso, yo! ¡Yo, yo, monos! ¡Yo, yo, monos! ¡Oh! ¡Oh, yo, mira! ¡Genial! ¡Wow! ¡Eso se ve espectacular! ¿Cuánto tiempo tendré que empujar un tronco con la nariz para romper el récord mundial? ¡Hola! ¡Bienvenidos, pandas de cara rosa! ¡Construí una resbaladilla! ¿Quieres subir? ¡Wow! ¡Sí, por favor! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Es mi resbaladilla! Yo la encontré, así que ahora es mía. La necesito para hacer un puente. ¡Oye! ¡Regresan! ¡Vamos! ¡Digámoslo! ¡No podrán atraparme! ¡Quítense de mi camino! ¡Ten cuidado, hermano! ¡Tú también, hermana! ¡Espera! ¡Fíjate en lo que haces! ¡Vas a golpear a alguien con esa cosa! ¡No me importa! ¡Ah, pues lo mismo para ti! ¡Vamos! ¡Él no llegará muy lejos cargando esa cosa! No conozco a nadie que haya roto un récord cuando hay pandas regordetes interrumpiendo. ¡Por fin! ¡Mi puente se mueve mucho! ¿Qué está pasando? ¡No hagas eso! ¡Oye! ¿Te encuentras bien? No, creo que no. ¡No te estoy hablando a ti! Por fortuna, los pandas son muy esponjosos. Entonces no dolió mucho. ¡Oye! ¡Regresa aquí con mi puente! ¡No es tu puente! ¡Es mi resbaladilla! ¡Lo que sucede es que estás el oso! ¡No! ¡No lo estoy! ¡Yo solo quiero lo que tú tienes y cuando no lo tengo me enojo! ¡Eso es lo que significa estar celoso, oso bobo! ¡Arrepiétete de lo que dijiste! ¡No, no lo haré! ¡Porque eres un oso bobo! ¡El más bobo de todos! ¡Ya lo dije! ¡Tú eres un bobo, cara rizada! ¡Pues tú solo eres una pequeña llorona! ¡Pues tú eres una duna! ¡Pues tú eres una pequeña boba! ¡Y tú una cabeza rasturada! ¡Y tú tienes cerebro de algodón! Escuchen, no necesitan pelear. ¡Él fue el que empezó! ¡Yo no fui! Son como dos personas que yo conozco. Oigan, ya abrázense y hagan las fases. ¡Yo no la abrazaría aunque ella fuera la última panda del mundo! Preferiría abrazar a un apestoso zorrillo que abrazarlo a él. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que un hermano! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución. Pues ¿por qué dos mejor que una son? Esta tabla no es una resbaladilla. Ni un puente. ¿Entonces qué es? ¡Es un sube y bajas! ¡Es más, es algo con lo que los dos pueden jugar al mismo tiempo! ¡Hurra! ¡Me encanta! ¡Vaya, eso es genial! ¡Siento lo de hace rato! ¡Mejor seamos amigos! ¡Amigos por siempre! ¡Adiós a mi intento de romper un récord! Bueno, quizá pueda ver cuántos huesos puedo comer en una hora. Es tonto sentir celos, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo cuando puedes divertirte compartiendo. ¡Mamá! ¡Ya sé! Enviemos a tu muñeca un viaje espacial. ¡Buena idea! Ella podría ser la primera muñeca en la luna. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Es aliento! ¡Hemos despegado! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.